Amigos, amigas, hermanos y hermanas, perros, sobre todo perras No es broma amigos, es broma, ¿vale? Estoy... y no, eh, tranquilitos Vamos a jugar hoy con Ela, Ela, la olvidada, Ela, el personaje más que... Pues más que olvidada, la verdad, que no podemos decir mucho con respecto a eso Vamos a quedar justamente esto por aquí y nos quedamos por acá Un personaje que como veis tiene un armamento... Oh, literalmente he tirado todas las balas a un mismo sitio en nada de tiempo Mucha cadencia, muchas balas, es muy rápida porque hicimos personas bastante rápidas Pero sin embargo no se utiliza casi nunca actualmente, antiguamente sí ¿Ahora por qué no? Buena pregunta, verdad, buena pregunta ¿Dónde cojones es eso? Vale, tranquilo, epa, buena por su parte que también me ha dado, eh Buena por ahí también, amigo, buena por ahí también Ponemos esto por aquí Esto por aquí No, por aquí, no, por aquí Y me la aspiro Vamos a estar en el día de hoy jugando solamente y exclusivamente con Ela, ¿vale? Haciendo un poquito de todo No hay más por aquí No tiene pinta, vale, una Zofía con el MG Bastante guapa, la verdad Vale, perdón, no sé a qué distancia este arma es buena O sea, a larga distancia, ¿qué tal estaría esto? Me imagino que viene, pero... A ver, no, no creo que viene Son cuarenta y una balas que tiene con mucha cadencia ¿Qué no son estas, este? ¡Ah! No, es un 100% con el MG, ¿verdad? Suena a polaca, vamos No sé qué es Suena a polaquita Lo que pasa es que nos ha tocado este mapa de mierda Que también te puede... Puedes estar campeándote en la zona de arriba Toda la puta ronda Nada, quiero ir por aquí y iré por aquí Vale, ha disparado a la ventana Pero la ventana no puede saber nadie Vale, vamos por aquí ¿Esto qué es? Vale, es un fin Uff, que tengo muchas balas para meter pezfa y luego para seguir, ¿eh? Vamos a ir por fuera Voy a ir por fuera, voy a tardar mucho También te digo Vale, que te da cuenta, ¿ves? Vale, tres para tres Espero que no haya nadie campeando arriba Me voy a cagar en toda la que los parió Ya, pues me está haciendo este amiguito Vale, tío No Pofo, corta ahí si quieres, ¿vale? Máquina Le he dicho Esta es una basura de mapa Like Si este mapa, literalmente, lo arruinarías Pero bien arruinado La verdad, le pegamos un misil Pum A tomar por... Vamos allá, amiguitos Vamos allá Vamos allá Por la cara Por jazz Claro que sí, hombre Vale, vamos a poner todo esto para aquí ¿Dónde podría ponerme? Cuidado por lo que está Vale, bien hecho para acá Me pizará La cara es más duro, ¿eh? Madre mía Joder, hermano Vamos a poner esto para aquí No sé muy bien por qué Pero lo voy a poner por aquí Este para acá Y... Atentos que no me peguen un disparo Ah, que yo he puesto un alambre Ah, tío Creo que hay alguien aquí Dile que sí Vamos a hacer una cosita Tirobando, sí Sí, tengo una aquí La persona aquí droneando Vámole, vámole ¿Cómo dispara este arma? ¿No va todo esto, no, gente? Madre mía, me gusta, ¿eh? A ver, que hay que irse de aquí Debería haber que ir aquí ya Voy a quedar aquí, ¿vale? Vamos a aguantarle Tiene una finca, ¿eh? Voy a verlo Tío, buena Cuidado, mi pana Aguanta, aguanta ¿Cómo dispara este arma, no? Mamá Eh, tú, sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like Que yo lo vea O me enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Adentro? ¿Arriba? ¿Qué pasa aquí? Ah, no Es una Kali, vale Pensaba que era una As por la cara Una Ram De repente veo que es una SMG Perdón, una FMG de Smoke Entonces va a dar suficiente En principio, ¿no? Bueno, definitivamente A no ser que se ponga A huir hasta mi casa En Andorra, ¿sabes? Que no tengo, por cierto Ojalá Vamos para allá Hay que ir para allí Por cojones Ah, que va por fuera En serio Ha ido por fuera ¿Dónde tengo mi arma? Atentos Pensaba que iba a venir por aquí Podría haberlo hecho, ¿eh? Uy, le faltaba el canto de un turno Ah, bueno Que he estado desde mi casa Madre mía, ¿en serio? Ah, bueno Y aquel todavía estaba allí Mamma mía En fin Madre mía ¡Hela, por cierto! ¡Qué maravilla eres! ¡Qué maravilla! La verdad, qué maravilla Ahí está el droncito Para afuera, amigos Para afuera Vale, amigos Estamos aquí en el mapita De banco Vamos a quedarnos Nosotros por la parte de arriba De hecho, vamos a quedarnos Por toda esta parte, ¿vale? Vamos a intentar Si es posible, obviamente Proteger la parte de De Ciber Bueno, la parte super como tal Vale, vamos a poner todo esto por aquí Esto voy a quedarlo tal cual Aquí sí que voy a poner Una en caso de que vengan desde aquí Aquí vamos a poner otra Y pilla las dos, ¿verdad? Pilla las dos, pero de sorriso Vale Vale, nos quedamos protegidos De esta parte nosotros Estamos en la parte de archivos ETC Así que si protegemos tanto oficinas Ciber y todo esto Bueno, ciber Bueno, ciber realmente es donde estoy yo Parte de dormitorio Todo perfecto Mira ahí, he escuchado a alguien arriba Andando Acaban de abrir los de arriba, ¿verdad? Efectivamente Ya nos podría rotar por ahí Bastante bien por ellos los atacantes De eso, si queréis podemos asomarnos Adiviertos esto, ¿verdad? Efectivamente Así nos impiden toda la rotación Buen ataque Se la han cargado desde allí Voy a tener que ir corriendo, ¿vale? No lo ha parado Aguantamos Podríamos rotar por aquella parte De hecho, deberíamos hacerlo Voy hacia abajo, ¿vale? Vale, vamos a ir hacia abajo Vale, no debería Eh, guau ¿Podría haber alguien por aquí? Como puede, podría, la verdad Pero vamos a ver Se escucha una Cali muy cerca, ¿eh? Vale, hay que irme con él En caso de que muera Mozi Vale, muy bien Yo podría hacer refraje, amigo Estoy contigo Ya que a él lo esperan Porque lo están viendo, obviamente Van a romper esto Se me ha hecho escuchar algo aquí, ¿eh? Hostias, amigo Tres para tres Hay que darle vida, Mozi Dale, guaxín Necesito Ahí hay cobas de vida Necesito que vaya a él, ¿eh? Yo no Vale Lo que ya han patado, tío Vale El casco está por aquí A su bola, ¿no? Parece ser ¿Dónde están, guaxín? Bien, chaval Bien, bien, bien Buena intercesión Uy, casi lo mato, tú Bien, chaval Bien ahí, bien Bueno, pues a ver Hemos intentado Pulsar arriba Bueno, hemos hecho de todo arriba Pero no ha sido posible hacer nada Vale, vamos a ver qué tal la siguiente rondita Vamos a ver la siguiente rondita Lo he dicho Hemos Bueno, es que eso de intentado No, lo hemos hecho bien Hemos Nuestro trabajo era que nadie limpiera arriba Que nadie destruyera suelos desde arriba Porque esa posición arriba es muy importante Nadie ha hecho nada arriba Le ha atacado directamente desde principal Y ha empatado allí ¿Nuestro trabajo? Lo hemos hecho Ahora A ver No ha habido tanta emoción como esperábamos Porque literalmente Es que no hemos tenido ocasión Literalmente no hemos tenido ocasión para hacer nada Oye, me cierran aquí los mis amigos de serroteadores de R6 Qué grandes son, tío Que haremos sin ellos, eh Capaz Vale Cerramos ascensor Aquí no era Aquí Cerramos ascensor Eh Y área abierta habría que cerrarlo Pero no hay mucho tiempo De hecho, se supone que tendría que estar ya Tendría que estar ya reforzado al principio Vale Y Vale Me voy a quedar en la revierta Más que nada para saber que van viniendo y tal Voy a poner este allí Otro en la puerta Corre, que no me hagan gualba Estupendo Aquí no, aquí Venga, un poquito más atrás A ver si eres de aquí Tiene pinta de que no apareció Allí, vale, perfecto Estaba escuchando Eso puede ser un montaña, eh Alguien con pistola y tal Tiene que ser montaña o un Escúchame, ¿verdad? O alguien con escudo, vaya El A Maldito gas, eh Están con casca en verdad Sí Están ganas Ah, está, hay microbukear Se supone que ha muerto aquí, ¿verdad? Vale Vamos a ir a por ellos agresivos, eh Vamos a ir a esto, amigo Vale, ven aquí Aguantamos, aquí, aguantamos No, no más Uy, lo ha hecho desde el suelito, ¿no? Qué pena Lo hemos hecho bien, tanto bien, eh, amigos Buah, es que mira que pixelito tenía el perro Estaba teniendo el suelo, tío No se podía ver, a ver Qué va, qué va, qué buen pixel tienes aquí, eh Qué va, que tiene muy buen pixel desde ahí Vale, tenemos aquí en mi panita Tiene muy buen pixel Además agachadito, agacha, todo malo, tío Yo, si fuera este, me agachaba Es que va a morirse Hostia, encima gaspan sin... Nice Última levada Oh, ya he visto cosas Porque sí No, no, no Bien, chavales, bien, chavales Bien, bien, bien Tío, es una locura Estaba off de garage Vale, que estaba off de garage Dice No lo sé Que es una locura Literalmente la cadencia que tiene el arma, eh O sea, paíces para donde quiera Es que van a ir Literalmente ahí Todas las balas Es que tiran en un momento 20 balas Qué barbaridad ¿Yo he visto algo aquí? No, no Estoy mirado Loco, ti loco He visto algo con escaleras Eh, bueno Las cámaras están bastante bien Hostias, pues Qué huevos, eh Que te digo Qué huevos Grenade Carousel Move Double drop Se le ha comido la trampa Que hemos visto poner Qué bárbaro Qué máquina Te digo Qué huevos Más cortos tiene el Capcan, eh Te lo juro Literalmente pera y alellana Y no disparar de beberas Aunque fuera un programa Más, wow Puede haber sido perfectamente Un baiteo Qué locura Amiguitos Vamos allá No sé dónde están Vamos a poner esta vaina Aquí ¿Qué haces, coño? Filipollas Me cago en tus Estirpe Tengo un tío aquí, vale Me quita por si acaso Me hace que tienen algo más Vale Salto y voy a ir a pared Voy a ir a pared, eh Hombre, hombre que no Hombre que no Vale, tía, que dispara Ni, 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 ni Vete, vete Crack Si me viene por desabajo Aquí voy a poner la cifra No, hombre, no Me cago con 10 Quería ponerle un patito por este Pero no me deja Vale Viene ahí, eh Viene agresivo Es que al final con esta arma, tío Tiene mucho apale Y es muy rápido Tiene mucha cadencia Vale Puede que haya aquí un uno fuera Vamos a poner esto por aquí Irse, irse Váyanse Escalera, escalera Uno muerto Vale, que buena Me he venido todo por aquí Que buena, hermano Que buena, amiguito Me he venido por aquí, eh Ahora se ha cambiado la trampa esa Uno Y ya me dirás el otro ¿Sabes? Todos tú unidos así Estaba el otro Ya me dirás, crack ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes